¡Ahí va Ernesto, pierna azul de chuta, ¡Ernesto, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Este miércoles se cumplen 13 años de estas imágenes. Y es que fue un 26 de junio, pero de 2011, cuando ese gol de Ernesto permitía al Depor ascender al fútbol profesional. Una machada que el propio club rememoraba hace tres años en un documental del que proceden estas imágenes. Un recuerdo imborrable que convive estos días con algo menos intenso, pero igual de importante a la larga. Porque el club, un día después de presentar oficialmente ante los medios a su nuevo técnico, sigue sumando piezas a su engranaje. El último en añadirse a esa lista, según anunciaba Radio Castilla y La Mancha, es el delantero sub-23, Eric Iglesias. Futbolista que la pasada temporada militó en el Utebo del Grupo 2 de la Segunda Federación. De hecho, disputó con su equipo los periodos de ascenso. En total, Iglesias, nacido en el año 2002 y quemido en 86, disputó 32 partidos el pasado curso anotando 5 goles. Antes defendió la elástica de Yueca de la tercera federación, el Martorell de Sanfeluenc de la primera catalana. Con su llegada al Depor cuenta ya con ocho futbolistas, los renovados Ablanque, Gallardo y Darío García, y los recién llegados Zarco, Cera, Pablo Rojo, Pablo Sanz y el propio Eric Iglesias. Eso sí, como apuntaba el propio Pérez Martí en su presentación, aún falta mucho trabajo por hacer. Muchos, pero aún así siguen faltando muchos. Yo creo que, como bien sabéis, la plantilla se quedó muy corta. Y hay que seguir trabajando, porque creo que hemos avanzado mucho. Y hay cosas muy avanzadas, pero aún así, simplemente por el hecho de tener una plantilla competitiva, aún queda mucho por hacer. También tendrá trabajo por delante su predecesor en el cargo, Gonzalo Onega. El técnico dirigirá la próxima campaña a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Gracias. 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 Gracias.